Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, contame, ¿te enteraste esta mañana de la noticia de Galeano? Sí, y escuchando a ustedes ahí, directo la transmisión, lo hacía una vida paralela con lo que pasó ahora en Panamá, ¿no? ¿Qué vivía Galeano de hoy, de toda su mirada sobre América Latina, con esta nueva relación de Estados Unidos con Cuba, ¿no? Él que tanto ha mirado a América Latina y tanto ha querido este continente, ¿no? Sus libros, Rubén, han sido uno de los más vendidos, ¿no? Sí, hace años, Galeano marcó una generación de libros. Los libros de él, Las venas abiertas, es un libro que se ha leído, si se sigue leyendo, se seguirá leyendo, ¿no? Es un libro apasionante porque muestra a este continente cómo es, cómo ha sido y lo que le ha pasado, ¿no? Es justamente lo que le ha pasado a este continente tras muchos años de explotación, ¿no? Vos sabés que es muy escasa la noticia que surge hasta el momento acerca de los motivos de su muerte. ¿Vos tenés conocimiento si estaba enfermo, padecía alguna enfermedad? ¿Qué fue lo que verdaderamente ocurrió? Tenía una enfermedad. Yo creo que tenía algún problema de pulmón. Pero no, tampoco, no tengo el informe médico. Pero me parece que por ahí hay que buscarlo y él estaba un poco delicado últimamente, ¿no? Eso le impidió moverse, creo que quería moverse un poco más. Y mirá que casualmente salió un nuevo libro que va a salir en estos días que se llama Mujeres. Mira vos. Que seguro iba a ir a Buenos Aires a una presentación dentro del marco de la feria. No lo tengo claro eso, ¿no? En el ranking, Rubén, de los libros más vendidos, ¿cuál podemos poner en primer lugar? Este que citabas recién vos. Yo creo que Las venas abiertas, ¿no? Creo que es el libro que lo ha marcado a él, ¿no? Y el otro libro que quiero que es, el libro que él más quería, es Las memorias del fuego, que son tres tomos. Claro. Por lo que leía alguna declaración de él, siempre hablaba de este libro como su obra más importante. Él quería una mirada sobre ese libro más especial, ¿no? Y hay que recordar también que Galeano fue el director de Crisis, ¿no? Que por ahí no olvidamos de ese tema. Sí, yo lo había citado a eso porque eso ocurrió en su paso por la Argentina, que no ha pasado inadvertido, ¿no? Cuando él viene aquí, exiliado, viene a vivir a la República Argentina. Y aquí es donde crea Crisis, esta revista tan importante. Bueno, muy importante la revista Crisis también, fundamental para toda una lectura que teníamos en aquellos años de la felicidad de la Argentina. Y yo siempre digo del continente, porque hay que hablar del continente, ¿no? Del continente y comunidad. Bien. Rubén, ¿tuviste oportunidad de conocerlo? No, siempre intenté traerlo a Córdoba, no lo pude lograr nunca. ¿Por qué? Siempre había una imposibilidad de hace años, años, y era muy reacio, moverse, me da la impresión. Él iba a Buenos Aires y se quedaba ahí, que era su segundo hogar, diría, de Montevideo, donde él se lo podía ver, caminando por la costanera, por ahí, por los lugares de la ciudad vieja de Montevideo. Pero no pude traerlo a Córdoba, me quedé con esa heridita y chiquita de nuevo, pero yo traílo a Córdoba. Bien. Rubén, te agradecemos muchísimo tu aporte, como siempre, muchas gracias. Que tengan un buen día. Y hay otro hecho también, que también murió Guntergrás. Cierto, murió Guntergrás el fin de semana. Si no hubiera ocurrido lo de Gallana, tendríamos que hablar de él, ¿no? Sí, 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 es cierto, es cierto. Rubén, te agradecemos mucho. Que tengan un buen día.